Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Nos vamos en este momento con el ingeniero Yari Lara. Vamos a hablar de mantenimiento de los vehículos. Estamos en el fin de semana y a propósito de mantenimiento, muchas personas salen los fines de semana al interior. Y siempre lo decimos aquí, no salga ni siquiera al peaje si usted no hace una revisión a su vehículo. Y mucho más hay que darle mantenimiento a Yari. Buenas tardes Reyes y buenas tardes a todos los radio oyentes que nos escuchan. Si tienen alguna duda en el día de hoy, pueden llamar a cualquier sugerencia, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan. No importa que sea de mantenimiento. Si es algo de su vehículo, estamos aquí para responderlo. Hoy traemos un tema muy importante Reyes. Me ibas a decir algo. No, que ya como hablamos de esto, que puedan marcar. Entonces ustedes pueden marcar el 809-683-8790. 809-683-8791 y 809-200-7777 para cualquier pregunta al ingeniero. Reyes, como te decía, hoy tenemos un tema muy interesante, porque concierne a todo el mundo. No importa que sea un motor, una bicicleta, un carro de alta gama, un carro de normal, común y corriente, barato, caro. Todos los vehículos, todos los equipos necesitan un mantenimiento. Hasta una máquina de coser, hasta una nevera, todo, todo en la vida. Hasta nosotros mismos, Reyes, a veces necesitamos ciertos mantenimientos, que son los que van a alargar la vida útil del funcionamiento, del equipo, del ser humano, de cualquier cosa que conlleve eso. Lo bonito que se ve una casa pintada, Reyes, que tú estás cansado de verla así, con ese óxido. Igual un vehículo con esos golpes que usted viene y agarra y le da su ligera pintura y luego un brillo. Una mica rota, tú sabes lo que se ve un carro con una mica rota. Con una mica rota, así es. Ay, 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 que descuido. Tú sabías, Reyes, que en nuestro país, el alto porcentaje de daños en los vehículos son causados por una falta de conciencia en cuanto a mantenimiento. Lo he visto con un 90%, Reyes, oye el porcentaje, con un 90% de las personas que se dirigen a centros de servicio, incluyendo el mío. Realmente, la gran mayoría de fabricantes hacen un esquema por kilometrajes, por condiciones climáticas, para que el vehículo eventualmente, cada cierto tiempo, recurra a un centro de servicio donde se le hagan las diferentes evaluaciones, los diferentes chequeos, los diferentes cambios de piezas, aún no estén malas. Siempre hemos oído que los aviones, aunque estén parados, esas piezas son por hora. Así mismo son los vehículos. Los vehículos tienen un sinnúmero de componentes que el fabricante lo diseña para que dure cierto tiempo. Hay gente, Yari, que solamente le dan hacia adelante, para adelante, para adelante, para adelante, le echan gasolina y más nada. No chequean los refrigerantes, no chequean cómo las condiciones de los neumáticos, no chequean absolutamente nada. Ni siquiera el depósito donde está el agua para limpiar el cristal, lo limpia vidrio. Tenemos una llamada, Yari, vamos entonces a darle la oportunidad, ya que esperamos esta llamada. Hola, muy buenas. Sí, buenas, Reyes, ¿cómo están ustedes? Yo bien, ¿y usted? Bien, gracias, señor. Bájenme un poquito el volumen de su radio, entonces usted me le puede hacer la pregunta, Yari. Ok. Bájenlo, bájenlo un poquito más. Ahí, déjenlo ahí ahora, haga la pregunta. Sí, disculpa, Reyes. No, no, el problema, esto es suyo. Gracias. Tú sabes que yo quiero comprar un vehículo, tanto como quería una orientación, porque yo quiero un vehículo que no tengo mucho, mi ingreso no es muy alto, entonces quiero un vehículo que no tenga yo que, ¿cómo te explico? Que tenga mucho gasto en cuanto a pieza y eso, algo que sea práctico para mí. Antes que el ingeniero le diga, ¿cuánto tiene usted promedio para ese vehículo? Bueno, exactamente yo tengo 200. 200.000. Aunque tenga que buscar algo, pero quiero más o menos una orientación. Quédese con nosotros. Sí, para responder la pregunta de la joven, aquí en muchos programas hemos dicho, por eso siempre es bueno que siempre sintonicen esta hora los viernes en cuanto a la mecánica, porque día por día, cada viernes le damos detalles de que complementa una cosa con otra. Hemos siempre abogado porque las personas adquieran vehículos que se acoplen a su ingreso en cuanto a los mantenimientos que conllevan ese tipo de vehículos. Compramos vehículos muy caros haciendo un esfuerzo de financiamiento sin pensar en los gastos de mantenimientos y piezas de recambio que ese vehículo le va a exigir o le va a presentar a medida que lo empiecen a usar. Un vehículo que se acoplaría al precio que ella anda buscando en cuanto a condiciones y que no le dé mucho problema. No es un vehículo de ese monto que se acerque mucho a años recientes. Tiene que ser un vehículo ya de una cierta edad en cuanto al mercado que esté en ese precio. Pero te voy a poner un ejemplo muy, muy bueno. Por ejemplo, hay personas que encuentran vehículos europeos a precios bajitos. Ah, pero mira, un carro de tal año con buenos precios y eso. Se compran ese vehículo sin pensar de que ese carro europeo costó mucho dinero cuando tuvo en su año, en sus años. Las piezas mayormente bajan de precio cuando son de reemplazo. Piezas originales siempre mantienen un costo alto. Y luego se ven realmente imposibilitados de hacer reparaciones que ese vehículo le pueda presentar. En este país, para ese precio que ella busca, los vehículos japoneses son los que más o menos dan la talla. Lo ideal es que alguien de su confianza los revise. Hay vehículos que son de cierta edad que realmente están en condiciones de nuevo. Todo va a depender del mantenimiento que se le ha dado, del dueño, cómo lo ha cuidado. Por ejemplo, la guagua tuya, Reyes, la compro yo con los ojos cerrados. Y mira, que tú eres ingeniero. Así mismo es. Ponla a la venta y de una vez yo la compro. Y tú eres ingeniero. Tiene dueño, tiene buenas condiciones, aunque no sea un vehículo realmente del año reciente, pero hay pocos vehículos que se le envidian en cuanto a las condiciones que tiene. Tú sabes, Yaris, que gracias por lo que dices, lo que me toca, pero cada vez que yo voy a vender un vehículo, si eso sale o me llaman, oye, olvídate, me lo arrancan de la mano. De la mano, yo sé. En una ocasión, en un concesionario, yo fui, entregué uno y bueno, fui a buscar otro. Ese vehículo era tuyo. No, 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 es el que yo quiero, es el de Reyes, es el que yo quiero. Bueno, y se lleva un vehículo cuidado con piezas, ya tú sabes, nuevas y todas esas cosas, y por dentro y por fuera, en buenas condiciones. Así es. Hay que cuidar el vehículo, lo que nosotros siempre hablamos. Así es. Es bueno que ella los revise en un lugar que sea de su confianza, alguien que le pueda dar un diagnóstico de que los revise completamente. Y basado ese presupuesto, en cuanto al mercado, un vehículo japonés, que tiene los precios de piezas bien baratas, que se acople a su bolsillo. Entonces, que haga la compra si está en condiciones. Y vamos a recomendarle, esos vehículos con ese precio que usted dice, le van a poner muchos modelos ahí, le van a llenar los ojos. Tenga bastante cuidado que no tenga la transformación del guía. Así es. No, en mi caso como programa, y tú como ingeniero, siempre lo estamos diciendo, no los recomendamos. Cuando le digo japonés, Reyes, para que también aclarar lo que tú estás diciendo, es diciendo de marcas japonesas, no marcas japonesas y coreanas que le hacen el cambio de los guías. Porque hemos hablado también en otros programas de eso, que no son seguros y no son confiables. Entonces, con las adaptaciones que le hacen, a veces viven dando problemas y entrándole monóxido a la cabina porque no sellan bien los orificios que realizan. Los alambres viven despegándose o haciendo falso contacto porque los empalman en vez de soldarlos por la rapidez del presupuesto, de hacer el cambio del guía. Y también la dirección, le adaptan cremallera, le adaptan rótula, cosas que van a perjudicar en cuanto al funcionamiento y sobre todo a la seguridad que el vehículo debe de brindarle a la persona. ¿Tú te has fijado que esos vehículos con el guía transformado lo doblan más de un lado que de otro? Sí, sí, así es. Si a la derecha doblan mucho, si a la izquierda no doblan nada. Es que no hay forma. No es un fabricante con un diseño de ingeniería que está diseñando eso. Es una persona que ubicó esa cremallera ahí y dice solda aquí, solda allí, esto está bien ahí y dale para la calle. Existen muchos inconvenientes en ese tipo de vehículos. Y en el caso de mantenimiento, las correas, vamos a hablar un poquito de todo esto, que esto también la gente se descuida. A veces oye el chillido y las cosas y dice, no, yo le doy para adelante y más nada. Yo he abogado siempre, Reyes, de que las personas en vez de ir a un centro de servicios rápido a hacer un cambio de aceite, mantenimiento no es cambio de aceite simplemente. Es bueno que las personas tengan un lugar de confianza, que le verifiquen y le puedan ser sinceros en cuanto a los problemas que vean o encuentren. Que revisen el carro desde el bumper de adelante hacia el bumper de atrás. Uno debe de crear una cultura de que corregir todos los problemas que el vehículo presente para no estar visitando el taller a cada rato. Imagínese que usted cambie un aceite y filtro aquí porque usted creyó que dio mantenimiento y esa correa está agrietada, vencida o lo que sea y a la semana venga y se le rompe. Ya eso es un dolor de cabeza. Lo que son los mecánicos y los doctores. La gente le duele la cabeza de una vez de que piensa que va a ir a ellos porque realmente se va a quedar a pie, va a gastar dinero, ya es un problema que le presentó el vehículo que no se sabe lo que es. Y eso es bueno siempre ir una sola vez o dos veces al año y que en esa sola vez o dos veces que se vaya se revise todo. Sé que a veces el presupuesto de las personas no está disponible para realizar todas las reparaciones que a veces tienen, pero que le hagan un presupuesto y usted va planificando con sus ingresos poco a poco esas reparaciones, esos mantenimientos para que así el vehículo le pueda dar el servicio que para el cual fue comprado. Yo siempre he dicho que uno no puede trabajar para el vehículo sino que el vehículo trabaje para ti. Sí, pero manteniéndolo en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones es un dolor de cabeza porque una piecita que comenzó con un fallo puede ser ya un problema mayor. Así es. Entonces por eso siempre hablamos en este programa de cuidar el vehículo. No solamente, como yo digo, lavarlo, mantenerlo limpiecito, no hay mantenimiento en todos los sentidos. Así es, Reyes. Las correas, Reyes, como acababas de mencionar, es uno de los componentes de recambio que en mantenimiento deben de ser reemplazadas. Hay correas que duran más tiempo que otras por su diseño, pero mayormente una correa que maneja el movimiento de alternador o compresor. Un estimado de vida útil son 30.000 kilómetros o dos años. Esa correa ya en ese tiempo es bueno reemplazarla. Se reemplazan por agritamiento o por desgaste de los canales que ellas tienen o están diseñados. Otras correas son las correas de distribución que ya hoy en día ya los fabricantes están dejando de instalar esas correas, han vuelto otra vez a cadena. Mejor, por Dios, mejor. Así es. Las cadenas duran más, las cadenas realmente son más fuertes. Si se lleva un control correcto de mantenimiento en cuanto al aceite del motor, esa cadena ellos dicen que dura de por vida de ese motor. Entonces, las correas tienen una durabilidad mayormente de 90, 100.000 kilómetros o cinco años de vida útil. Por ser de goma, la goma se vence cada cinco o seis años y se cambia por tiempo o por kilometraje, en dado caso, llegue a ese. Y la goma se extiende también. Se estira, el calor, la fricción la va extendiendo y ella va perdiendo sus propiedades. Y si tienen las preguntas, háganla. No sean tímidos porque pueden marcar el 809-683-8790 y 809-683-8721 del interior y celulares gratis. 809-207-777. Recordamos que toda la participación de Yari está en nuestra cuenta de YouTube Reyes con mucho más variedad. Todos estos consejos, la gran variedad de opiniones, de consejos que Yari ha dado, todo eso está en nuestra cuenta de YouTube y esta también en breve va a estar en YouTube para que puedan bajarla, pueden escuchar de nuevo si se perdieron un programa. Entonces, la puedan también escuchar y a conocer y aprender para tener su vehículo en forma. Tenemos una llamada, Yari. Hola, muy buenas. Sí, buenas, Reyes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y usted? Yo le quería preguntar a Yari, si estos vehículos Sonata que están viniendo al país y los KIA de GAA, traen el guía de allá contrario, si es que se lo modifican aquí, o si vienen directamente con el guía, así como lo traen, le escucho. Cómo no, muchas gracias. Sí, Reyes, esos carros vienen original, vienen con el guía en esa posición. Son diseñados para un mercado latino. Lo usan primero allá en Corea, el cual se maneja como manejamos nosotros aquí. En Japón no, en Japón realmente el manejo es contrario, pero en Corea el manejo es normal. Se diseñan correcto y lo traen. Los vehículos que traen y que le cambian el guía, mayormente uno no conoce los nombres, porque son otros mercados y van con otros nombres a esos mercados. Ahí usted ve la diferencia. Pero lo que es el Sonata de gas, hasta donde tengo entendido, viene con su guía en la posición correcta. Sobre el caso del gas, ¿no es el fabricante, Yari, que hace esto? ¿Lo preparan? Porque hay como una polémica con esto. Sí, sí, ha habido una polémica en ese sentido. Supuestamente yo leí Hyundai no fabrica vehículos de gas. Esos vehículos lo preparan para que sirvan como taxis o vehículos de transporte masivo en esos países. Y hay una empresa que se encarga de hacer esas piezas originales para instalárselo en esos productos. Pero un comunicado que Hyundai tiró decía que realmente ellos como fábrica no utilizaban el GLP como combustible para el diseño de sus vehículos. Los que ellos permiten la transformación, el gas natural, bueno, también el gas propano, para todo lo que es el transporte. Y allí se le da pela a esos vehículos. Así es, se le da mucha pela. Yo he visto el diseño y la instalación. Son unas instalaciones muy seguras y aparentan como si fuesen originales. Pero por el uso que ya le dan por ahí, lo sacan del mercado porque tienen un sobreuso y nos lo traen por aquí como carro. Ya tú sabes que están en condiciones y aquí viven dañando cosas y cosas. Pero se entiende que es por el uso. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con Yari Lari, ingeniero automotriz. Estamos hablando de mantenimiento del vehículo. Pero también tenemos llamada para Yari, entonces queremos darle la oportunidad. Ay, no se desesperen, por favor. Pero nada, pueden marcar de nuevo. Yari, seguimos con mantenimiento. Sí, Reyes, los mantenimientos deben de hacerse mayormente cada 5.000 kilómetros en vehículos que ya tienen ciertos años, cierto desgaste. Es un kilometraje más o menos prudente para nuestras condiciones de nuestro país, climáticas. Hay fabricantes que dan mucho más tiempo para hacer los cambios de mantenimiento. Pero es donde más o menos se cuida más un vehículo. Ya lo saben. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Sí, la pregunta al ingeniero. Mire, yo tengo un vehículo Ford Skate 2013. Se me dañó el serpentín hace un año y pico. Y me mezcló el agua con el aceite de la transmisión. Me la hicieron una cosa que le llaman flow. Le sacaron el aceite con una máquina y le cambiaron el aceite y me le echaron un aditivo ahí que repara sello. Se puso casi bien la transmisión. Pero ya volvió para atrás. Parece que se le acabó la viscosidad al aditivo que le echamos y ya volvió para atrás. A mí me dijeron que puedo repararla porque no dañó la tarjeta. ¿Es reparable la transmisión? Queda con nosotros. Sí, Reyes, esa transmisión es reparable. Pero el problema del señor, mira, Reyes, cuando un aceite ya se liga con el agua, ese aceite pierde sus propiedades. Las transmisiones automáticas usan discos con asbestos, ¿verdad? Las que son de discos, las automáticas. Otro tipo de transmisiones son CBT, que usan realmente una cadena. Por igual, a la hora de que el agua se une con el aceite, pierde totalmente sus propiedades de lubricación y de agarre y de viscosidad y todas las propiedades que ese aceite pueda tener. Entonces, si la transmisión es de disco, el disco con el agua y la fricción que realiza, el asbesto se le despega al disco. Entonces, usted va a tener una transmisión funcionándole una semana o dos con ese lavado que le hicieron y también con el aditivo que le echaron. Pero, como usted oye, vuelve otra vez a lo mismo porque esos discos se van despegando y llega un punto de que se descarran totalmente, ya no friccionan, ya no pasan la tracción de uno a otro, de un eje a otro, y entonces viene a dar los inconvenientes de patinaje de golpe. ¿Recomienda arreglarla? Se recomienda inmediatamente, pasa eso, si anduvo mucho tiempo con ese aceite, de repararla inmediatamente, porque entonces se va a gastar dinero en aceite, en limpieza y todo lo demás, y esas partículas que van soltando esos discos, le va a tapar el sedazo, le va a dañar la mecatrónica, si es de mecatrónica, la caja de válvula, si es de caja de válvula, y entonces va a tener que incurrir en un gasto muy alto para o cambiarla o hacer la reparación correcta que debe de hacer. Ya lo saben. Y a veces la persona me dice, Reyes, pregúntale al ingeniero si es recomendable lavar el tanque de gasolina. Bueno, eso no se recomienda, únicamente haya un problema de suciedad. Si usted está teniendo problemas con filtros que se están tapando muy rápidamente y en el filtro se encuentran partículas de tierra o de óxido, sí se recomienda el cambio. Ya hoy en día los tanques de todos los vehículos son plásticos por tema de peso, por tema de seguridad, por corrosión del mismo combustible que esos tanques de metales lo oxidaba y ese óxido se iba a tapar los inyectores, los filtros y todo lo demás. Esos filtros ya no se tapan tanto, al menos que, inclusive ya los vehículos de hoy en día lo disponen simplemente con un sedazo en la bomba. No utilizan filtros de combustible porque se entiende ya que los combustibles están más refinados, están más procesados, mejor procesados y ya no suceden ese tipo de cosas. No, pero esos tanques de metales, eso era un atraso grande. Así es. Y lo que pesaban entonces. Y lo peligroso también. También. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para el ingeniero? Muy buenas, saludos. Sí, bajamos un poquito el volumen. Bueno. Sí, ya lo hice. Ok. Reyes, Ruman, Claudio Coventi habla. Oh, Claudio, ¿cómo tú estás aquí de nuevo? Mi hermano querido. Gracias, gracias. ¿Cómo está todo? Bien, siempre admiro tu vocación por la ecología. Ay, pero si estamos trabajando en eso, usted lo sabe que sí. Qué bueno, qué bueno. Eso, eso todavía es tener visión. Así es. Porque yo recuerdo que en los 70 ya yo también estaba haciendo canciones ecológicas por el planeta. Sí, sí, sí. Y todavía no se vislumbraba el corazón, el cambio climático. Pero el artista también tiene como cierta visión. Bueno, mira, yo quería hacerle una pregunta, un par de preguntas al experto. Aproveche. Anteriormente yo sabía que una goma estaba dañada, o cuando estaba muy gastada a un lado, o cuando tenía golpes. ¿No es verdad? Pero ahora me ha surgido, para que me la supone en el aire, un concepto nuevo que se llama escalonada. Yo tengo un vehículo Highlander 2008 que es muy sensible en las gomas y aparentemente las gomas están escalonadas. No se le den golpes ni nada, y yo quiero que me aclare ese concepto. Y el segundo es sobre el gas. Yo no meto un sistema de gas. Y yo siento que este vehículo apenas me da 24, 25 kilómetros por galón de gas. O sea, multiplicando por dos lo que vale un galón de gas, para equiparar el de gasolina. En gasolina me da como 20, si no me veo 20. Y quiero saber si es que está mal montado, o que estos vehículos Toyota Highlander consumen demasiado. Es un vehículo grande y pesado, ¿eh? Sí, sí. Ya estoy cibiendo, ¿eh? Sí, sí, pesadito. Escuchen en el aire. Cómo no, creo. Bendiciones. Gracias, Milbaro. Gracias, gracias. Contestando la primera pregunta, una goma se escalona cuando se desgasta más de un lado que de otro. Mayormente lo provocan problemas en el tren delantero, problemas de alineación, una forma de también dar mantenimiento, Reyes, es alineando por lo menos anualmente su vehículo. Aunque usted tenga gomas nuevas, aunque usted no sienta problemas en el tren, esas gomas se van gastando. Acuérdense, radio oyentes, que las autopistas no son planas. Las autopistas tienen ciertas, están ovaladas por el tema de desagües para que realmente vayan hacia los extremos. Entonces, así mismo, como están las autopistas, así se van gastando las gomas. Se gasta más de un lado que de otro. Por eso es que se recomienda también en mantenimientos rotarlas para que en la posición que trabajó de contacto esa goma en ese año, entonces coja la otra cara y se desgaste uniformemente. Entonces, se escalonan cuando tienen más desgaste de un lado a otro. Causan vibraciones y también causan de que el vehículo le ande alándole hacia los lados, aunque estén bien alineados. ¿En el caso de la jipeta? En el caso del sistema de gas, bueno, en caso de las gomas con la jipeta, eso sería bueno que les revisen bien el tren o la alineación, camber o castor, que estén en sus grados correctos para que pueda realmente que las gomas nuevas que vaya a instalar no le pase el mismo problema. ¿Con el sistema de gas? Con el sistema de gas, Reyes, esa guagua, mira, yo siempre lo he dicho, Toyota solamente en los motores pequeños es económico. En motores seis cilindros, ocho cilindros, Toyota realmente no eficientiza el combustible como otros modelos de vehículos. Tú ves un 90, un 80% de esos vehículos de seis cilindros en adelante que tienen que ponerle gas por esa razón. Entonces, el vehículo de él, lo que tiene que revisar siempre es que los filtros estén en óptimas condiciones, que son componentes que lo ponen a gastar un poquito más de la cuenta. Los filtros, bujías, que esté bien sincronizado el tiempo del motor. Y si todo eso está en orden, entonces es un consumo realmente normal de ese vehículo, porque gasta mucho. Bueno, Claudio, gracias por estar en sintonía. Y gracias también a Yari, que está aquí con nosotros. Yari, número de teléfono. Gracias, Reyes. Estamos en el 563-7358 y en el 849-720-0875. 563-7358 y 849-720-0875. Muchas gracias. Muchas gracias.